Hola artistas, mi nombre es Óscar Fernández y voy a acompañaros durante este curso de Libel Academy en el que vamos a afrontar una situación súper típica en la industria. Partiremos de un diseño en dos dimensiones y lo convertiremos en una figura totalmente acabada en 3D. Nuestro punto de partida será este increíble diseño de la ilustradora rusa Uliana Gostisheva y lo llevaremos a 3D utilizando únicamente Sibras. Haremos un análisis de las formas y un blueprint en Posea para crear una malla base sobre la que trabajaremos más tarde. Crearemos todos los complementos, la ropa y demás accesorios viendo las diferencias que surgen entre un diseño 2D y uno 3D. Pintaremos y posaremos a nuestro personaje. Añadiremos los detalles más finos. Y por último veremos detalladamente cómo llevar nuestro diseño a un motor de render, en este caso Marmoset Toolback 4 y unas pinceladas sobre el manejo de este para generar un render atractivo que llevaremos posteriormente a Photoshop para darle unos toques finales y lo dejaremos listo para mostrar en nuestro portafolio. Únete a nosotros en esta aventura y pasa del concept al 3D absolutamente desde cero. ¿Te atreves? Te esperamos en Libel Academy.